En mi tienda solo encontrarás moda de la mejor Recuerdo de cuerpanos refugiados del este Vale Creo que tenemos que subir allí En la torre que estamos viendo ahí al fondo Ya esos locos asesinos nos motiva otra cosa Que no sean las peores intenciones ¡Deben morir! Vale Pica el ojo Vale, en cuanto tenga las 22, cuando yo tiro millas a hacer el mapa de esto. Es impresionante, aunque insensato. Las cosas no son como antes. Hecho de menos cuando estaba con los catapractos. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Mierda! ¡Dale tu gana! ¡Moya! ¡Masadlo! ¡Mierda! 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 ¿Te refiere la pena morir por eso? ¡Se acabó! ¡Hay que salir de aquí! ¡Allí! ¡Que Dios te los deja, hermano! ¡Toraje! ¡Abajo! ¡Oh, vamos! ¡Atraparemos a ese cabrón! Un solo tiro y estoy muerto. Vale. ¡Malditos seáis! ¡Me habéis arruinado! Espero que los genizaros os arranquen los ojos y os corten las manos. Señora, ¿qué problema tienes? ¡Esos brutos de ahí! ¡Me asaltaron en mi propio hogar y me robaron mis posesiones! ¡Ayúdame! ¡Mierda! ¡No podrás escapar! ¡Te dé la victoria! ¡Gracias! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda! ¡Le voy de aquí! No, 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 no te vas. No, no, no te vas. Ya te debo mi vida, amigo. Pero debo pedirte otro favor, ¿lo harías? ¿A dónde? De vuelta a mi tienda, donde esos hombres me agredieron primero. Temo que habrán robado o destruido cuanto poseo. Te seguiré. Eh, no tengo. ¡Eh, debo volver a casa! Ahí, no se ha enganchado por poco. Ahí, no se ha enganchado por poco. Eh. Y ya, no se ha enganchado por qué hay de que salir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ya estoy! ¡Perdón! Perdón. Mierda, ¿por qué no funciona ahora esto, tío? Mierda, ¿por qué no funciona? Has hecho mucho bien, amigo. Siento no poder ofrecerte nada más que mi respeto a cambio. No, no me debes nada. Pero deberías plantearte aportar tus habilidades a los asesinos. Eres una escaladora hábil y podrías aprender mucho más. Vale. Agradezco sinceramente la oferta. ¿En serio? Vale. 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 Es una causa honorable, no solo por defender tu vida. Si puedo ayudar a otros como tú me has ayudado, sin duda lo haré. ¿Por qué la gente se comporta? Deberías estar en los bajos fondos. ¡Vaya! ¡Qué mosca le ha picado! ¡Este barrio lo dirijo yo! Si no te gusta, te las verás con el fachá de los puños. ¿Oculto bajo una capucha? ¡Debería daros vergüenza! ¡Debería daros vergüenza! Las palabras se quedan cortas para describir. ¡No puedo hacerlo! ¡Al menos no también! ¡Ada por culo! ¡Vámonos! ¡Ada por culo un atleta! ¡Total! En plan... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Joder! Típico lunes. ¿Eh? ¿Este? Vale. Vale. 19 de 22. 19 de 22. Esta sería la 20, 21 y 22. Pues ya está. Lo cierto, ¿qué tal está tu mano? ¡Cuidado! Un poco viejo para dar saltos, ¿no? No. ¿Has perdido la cabeza? ¿Has perdido la cabeza? ¡El problema! ¡Ajúdame! ¡No es algo muy bien! ¡Mi padre está mostrado en la casa! No puedo... de ninguna manera... Un médico... molaría encontrárselo, la verdad. ¿Cuánto cuesta? Lo compré. No aguantas. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. Descansa un poco y estarás completamente recuperado. Y ya no puedes. Oye, qué miedo. Por favor, cuál es la posición. No puedo. ¿No hay algo que pasa? Y ahí dentro hay... ¿Dónde más? Pues ya está. ¿Por qué la gente se comporta? Vale. Debería haber una vez. Vale. A ver. Estamos en... Al lado de una biblioteca. No, pero estamos al lado de una biblioteca en cercanías. Vale. No. Yo creo que es... ¿Alguien tiene una biblioteca? No, no es nada. Tengo que cerrar un búsqueda y no puedo caer a su casa. Tengo que cerrar un búsqueda. ¿En serio? Un poco viejo para dar saltos, ¿no? Vale, al lado de la biblioteca. Esta parte de aquí, se supone. Aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!